Buenas noches, mesa directiva, presidente, integrantes, compañeros de este Congreso, de esta legislatura. Si bien es cierto que la Constitución Federal señala de manera precisa en su artículo 73, fracción trigésima, la facultad expresa del Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar. No menos cierto es que el Congreso de la Unión se encuentra en una omisión legislativa al respecto, toda vez que no ha cumplido con la expedición de la legislación procedimental en comento. Y no menos cierto es que, aunado a ello, la sociedad mexicana, y en el caso que nos ocupa, la sociedad quintanarroense, debido a la pandemia mundial, se ha visto obligada a desarrollar muchas de sus actividades a través de medios digitales, incluyendo, entre estas, audiencias del orden judicial. En vista de lo anterior, y toda vez que es responsabilidad de las y los diputados velar por los intereses de la sociedad y salvaguardar sus derechos humanos, como lo es el acceso efectivo a la impartición de justicia, es necesario realizar las adecuaciones propuestas en la presente iniciativa. En tanto, el Congreso de la Unión nos dote de la legislación única en materia procesal civil, siendo que, de lo contrario, las familias y las personas que se encuentren sujetas a un procedimiento civil o familiar seguirán en un estado de indefensión al no tener las herramientas necesarias para accesar a la justicia en materia familiar y civil. Lo cual, evidentemente, resulta violatorio de los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, y cabe señalar que, de conformidad con nuestra Carta Magna, deben ser observados en todo momento bajo una óptica de superioridad jerárquica, toda vez que ofrecen a las personas la protección más amplia. Para mayor abundamiento al respecto, hago referencia al razonamiento del disenso del voto particular del ministro Juan Luis González Alcantarra, respecto de la acción de inconstitucionalidad 144 diagonal 2017, la cual consistió en saber si la reforma de septiembre de 2017 a la Constitución Federal, y mediante la cual se facultó al Congreso de la Unión para expedir una legislación única, adjetiva en materia familiar y civil, había privado de su entrada en vigor. A las entidades federativas de cualquier competencia, o si, por el contrario, podíamos reconocerles la facultad hasta en tanto no se expidiera aquella legislación única. Lo que sugerimos a este poder legislativo, exhorta al Congreso de la Unión, expida el Código Nacional de Procedimientos en materia civil y familiar, para que los ciudadanos de Quintana Roo puedan, en su caso, no encontrarse en estado de indefensión por omisión legislativa. Y también hago la propuesta de que se turnen nuevamente a comisiones para comentar el tema en respecto. Es cuanto. Gracias. Gracias. Gracias.